Mi amigo de la colonia San Agustín, cuando elementos del ejército iban entrando, nosotros íbamos haciendo una camioneta particular, de repente un vehículo de los militares nos impactó, mi hermano se bajó asustado y mi compañero se bajaron asustado, y de repente escuché detonaciones, yo me quedé arriba de la troca, cuando elementos de los soldados me tenían ahí, y no sé por qué me dio para correr, y corrí, y escuché detonaciones donde estaban disparando a mi hermano y a mi amigo, y yo corrí para el monte, porque nos las pusieron ahí ellos, nosotros nos bajábamos, se nos quedaban viendo y empezaron a disparar, cuando ellos se bajaron de la camioneta ellos estaban vivos y ellos los remataron, los hincaron y los remataron todavía, yo cuando iba corriendo ya los llevaba, los llevaban vivos, y yo alcancé a correr para el monte, me persiguieron y me dispararon, pero no me alcanzaron, estaban a mi hermano y a un amigo mío, Miguel Sebastián, mi amigo se llamaba Eduardo, no alcancé a ver cuando los ejecutaron, pero yo iba corriendo para el monte, pero los llevaban vivos, no traían los armas ni nada, cuando ellos nos marcaban en el alto nosotros nos frenábamos, y llegó un vehículo de los militares y nos impactó, ellos nos dispararon a nosotros, nos estábamos arriba de la camioneta, en ese momento no iban a nadie, cuando los bajaron se los llevaron, y allá los los mataron en el monte, estaban vivos, en la colonia San Agustín, en el mero Oxxo, en el mero Oxxo de la avenida, a las cuatro y media de la mañana, no hace dos días aproximadamente, sí, vamos a levantar una demanda contra los militares, porque es injusto lo que hicieron.